Vamos con este videito, Management. En Management también existen peleas, ok? Pero se trata de peleas, ok, dentro de la gerencia que tienen que ver con la producción de las ganancias con cómo llegamos a ser una empresa que genere ganancias ¿Para qué? Para darle de comer a los empleados y para que la empresa genere tales ganancias de modo que los inversores estén satisfechos, ok? De eso se trata. Tú no lanzas una compañía, una empresa, una organización o una obra de caridad, ok, para quedarte estacionado o para retroceder. Tú lanzas un negocio para generar ganancias, ok? Yo sé que esto es bien difícil de entender. Yo lo sé, yo lo sé. No se crea. Pero por favor, sígame porque esto es muy importante. Si te vas a pelear, si la compañía encontrara un elemento dentro de la empresa, dentro de la cúpula que estuviera generando una situación complicada, difícil y entonces ven que ese elemento tiene que salir de la compañía por cualquier tipo de circunstancia este elemento tiene que estar sirviendo de impedimento para generar ganancias. Lo voy a volver a repetir. Este elemento tiene que estar generando un impedimento para generar ganancias. Si ese fuera el caso, esta persona producto de muchos diálogos de parte de la gerencia tienen que intervenir gente un poquito más pesada un district manager, una cosa mucho más pesada, ok? Un regional manager, un cargo ya más grande que cura un scope, se dice en inglés, un espectro más grande, ok? Si ese fuera el caso, se conversa con la persona se le explica cuál es la circunstancia pero menos se le expone cuáles han sido las responsabilidades del cargo por las que ha sido contratado, ok? Y se le expone, bien, el camión de basura y se le expone cómo el desempeño de sus funciones está generando un impedimento para que la compañía no prospere, ok? En ese caso viene el despido el despido se consideran varios factores se le puede dar un paquete un paquete de... en inglés se dice un serens package no sé cómo se dice en castellano una compensación para que más o menos pueda tirar unos 2, 3 meses 4 meses, 6 meses depende cuál sea la negociación, ok? Pero cuál es el objetivo el objetivo es que la compañía tire para adelante y que se generen ganancias de eso se trata, ok? Ahora bien si transpolamos una compañía a lo que vendría a ser el gobierno ahí las cosas cambian, ok? Las cosas cambian porque los protagonistas tendrían que tener un solo objetivo el bien común ya no se trata del bien de la compañía se trata del bien común de la nación en este caso vamos a remitirnos a la nación peruana ok? Entonces si aparecieran protagonistas elementos que estuvieran entorpeciendo la marcha del gobierno ok? en aras del bien común estos elementos tienen que ser removidos ahora ¿cómo es que se remueven estos elementos? Estos elementos se remueven a partir de no encontrar el desarrollo de la funcionalidad del campo ok? Ahora bien ¿pero qué es lo que sucede? ¿qué pasa si tú no entiendes lo que estás haciendo y tú no sabes para qué ha sido llamado a determinar a desarrollar determinado cargo el ejecutivo peruano? Evidentemente esta gente no sabe qué es lo que está haciendo si tú asumes un cargo y tu objetivo es lucrar robar quiere decir que tú no entiendes lo que está pasando porque ya te saliste del objetivo principal el bien común ya no estamos hablando de una compañía las compañías apuntan a generar ganancias el gobierno apunta al bien común el bien común pasa por generar ganancias también a partir de los recursos con los que cuentas pero si tú asumes el gobierno en este caso el ejecutivo y no entiendes lo que está pasando y empiezan a aparecer elementos y solamente los quieres retirar para que tú te sientas cómodo y sigas aferrándote al poder y no puedes hacer nada porque no entiendes lo que estás haciendo si tú no tienes objetivos tus objetivos tienen que pasar por una visión ok si tú no tienes una visión una visión que indique hacia dónde te diriges a dónde te dirijas tiene que apuntar al bien común el bien común tiene que ser el objetivo que tú persigues tú no puedes perseguir hacerte rico no sirves a un país para hacerte rico sirves para generar el bien común el bien común además tiene que estar apuntalado a partir de una visión ahora bien lo que está pasando con el ejecutivo peruano es que ni el congreso ni el ejecutivo tienen una verdadera visión de lo que quieren para el país ¿por qué? por un concepto muy triste hay que mencionarlo es mediocridad esta gente no tiene un entendimiento de lo que está pasando ok de lo que pasó y de lo que se puede hacer excepto López Aleaga es la única persona que tiene visión el resto son muy mediocres que son muy mediocres muy mediocres no, no, no no ven no ven no entienden en management ya les expliqué cuando una persona no resulta se le expone la circunstancia y esa persona es retirada del cargo ok en aras de generar ganancias no se busca el bien común se busca generar ganancias en un gobierno siempre se tiene que buscar el bien común ahora bien dado que el gobierno peruano dado que el ejecutivo peruano no tiene esta capacidad y dado que el congreso tampoco tiene esta capacidad y dado que cada uno está cuidando su ranchito porque cada uno está cuidando su ranchito ahora bien si tú empiezas a cuidar tu ranchito ¿qué cosa es lo que va a suceder? lo que va a suceder es que te olvidas te olvidas de las razones por las que fuiste elegido o por las que te llamaron al cargo en este caso el ejecutivo te olvidas y cuando tú te olvidas de por qué estás desempeñando un determinado cargo sea como congresista o sea como ministro ya no tienes más nada que hacer ahí porque lo único que estás persiguiendo son tus propios beneficios y si el presidente de la república como cabeza del ejecutivo y cabeza del congreso ya ha perdido totalmente la direccionalidad y la capacidad para ejercer la funcionalidad del cargo en aras de defenderse personalmente y defender a su familia de ir a la cárcel este señor ya no tiene más nada que hacer ahí nunca tuvo nada que hacer ahí hermano Santiago imagínense ustedes una persona que no entiende qué es lo que hace ahí pero bueno un 18 19% lo colocó en primer lugar para competir con la chinita y cuántos sumaron 30 31% entre los dos y bueno se sometió ahí se secuestró al pueblo peruano fueron secuestrados secuestrados para votar entre dos sujetos que no los quería nadie entonces estos son los resultados ahora bien cuál es el problema el problema no es nada de lo que acabo de mencionar nada de lo que lo que acabo de mencionar es lo de menos el problema es el futuro y en el futuro no hay gente toda esta gente que pretende resolver los problemas a partir de una nueva elección son más brutos que los que están son más brutos que los que están son más brutos todavía mucho más brutos excepto López Alianas después dejamos de contar ¿qué es lo que pretenden hacer? si el objetivo que persigues al llegar al Congreso es construirte un segundo piso un tercer piso lanzar un negocio personal producto de tus ganancias del erario público quiere decir que no entendiste nada es que no entendiste nada se te escapó la tortuga loco se te escapó hace mucho tiempo no puedes llegar al Congreso o hacer parte del Ejecutivo si estás persiguiendo dinero o si eres diplomático lo que sea no se puede loco no se puede no se puede es que un poco de ética de principios de moral es que eso ya no existe pero eso es lo de menos yo soy una persona de ventas y apunto al management ¿qué hace esta gente que no tiene idea de a dónde se dirigen? ¿qué hace esta gente? no te sirve de nada ser un navegante y tener buen viento si no sabes a dónde te diriges loco Zéneca ¿qué mierda vas a hacer? agradezcan que no están en un conflicto ahí en el sur con Chile y en el norte con Ecuador agradezcan entran los carabineros y toman el Perú loco las fuerzas policiales chilenas agradezcan puta madre carajo lo peor de todo que esta gente habla y yo quiero yo quiero se presenta un señor que es dueño de universidades no sabe hablar castellano y quiere ser presidente qué horror un señor que es médico da cuenta de un ideario plan saca a un presidente y le toma el pelo a todos los peruanos haciéndose pasar por comunista cuando hace un buen empresario es un empresario es un empresario Vladimir Serrón es un empresario que funge de comunista él es régimen castrista ¿ok? el régimen castrista no es otra cosa que la persecución del control del ejercicio del control a partir de la formación de una élite en detrimento de las masas eso es el régimen castrista Maduro Daniel Ortega Cuba en este momento eso es el régimen castrista no es otra cosa que eso no existe el comunismo yo soy de derechas yo soy de izquierdas nada de eso existe nada de eso existe nunca ha existido todo lo que existe son tus intereses personales ¿cómo me comería ese chocolate? qué rico, ¿no? ay, qué rico el adicto eso es lo que existe el hambre que tienes los sueños que tienes los deseos que tienes eso es lo que existe eso es lo que existe las ganas que tienes de que Perú vuelva a un mundial eso es lo que existe no que yo soy de izquierdas yo soy de derechas y aparecen unos atorrantes que dicen yo me siento de centro yo me siento de centro de centro infeliz no te da vergüenza y después aparece este muchacho Lucas Jersey paseándose por todo el Perú qué vergüenza qué vergüenza o sea, recolectando firmas firmas 20 años de terrorismo 20 años una constitución armada a punta de pistolazo en la 100 20 años de terrorismo y la gente se olvida 20 años de terrorismo y la gente se olvida y este señor Jersey paseándose por todo el Perú no a la asamblea constituyente no a esto no a lo otro 20 años de terrorismo loco puta madre la gente se olvida cuántos militares murieron y la gente se olvida para qué para qué juntando firmas para sostener qué qué va a sostener este muchacho escuchen a esta gente escuchen a esta gente que están pidiendo una nueva constitución escuchen 20 años de terrorismo este señor recolectando firmas a lo largo de todo el Perú ¿para defender qué? ¿para qué? ¿qué va a lograr? ¿qué es lo que va a proteger? 20 años de terrorismo 20 años en inglés se dice and then some un poquito más y ya se olvidaron se olvidaron de Tarata no recuerdo más eventos no recuerdo pero se olvidaron 20 años de terrorismo 20 años y este señor paseándose por todo el Perú recolectando firmas recolectando firmas 20 años de terrorismo y no quieren escuchar a esa gente 20 años de terrorismo y no los quieren escuchar y este señor se pasea por todo el Perú recolectando firmas y este señor cerró lanzando tweets cada 15 minutos tomándole el pelo a todo el mundo a todos los peruanos haciéndose pasar por comunista cuando él en realidad es régimen castrista totalitarismo absolutismo en aras del ejercicio del control a partir de la formación de una elite en detrimento de las masas entiendan un poquito alguna vez lean un libro un párrafo por lo menos a ver si ese acerrín que tienen en el cero por lo menos ahí hagan un mejunje raro a ver si piensan un poquito combinen miren el parietal de acá tiren un poquito de este para que golpeen el parietal izquierdo de repente si mueven un poco la materia gris empiezan a entender un poco carajo los carabineros si ingresan los carabineros toman el Perú nadie en las elecciones pasadas habló de defensa nacional ustedes quieren salir adelante ay Dios mío que horror que horror que horror que horror que horror por Dios por Dios por Dios háganse un favor por favor por favor un favor por primera vez en su vida puta madre Miguel Grau les entregó todo 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 Quiñones estrelló su avión contra el enemigo esta gente incapaz en el ejecutivo los congresistas cuidando una quincena y todos persiguiendo quedarse en el poder y donde está la funcionalidad del cargo donde está la máquina una máquina en management la máquina tiene que avanzar hacia adelante hacia adelante para qué para producir para producir producir generar ganancias en este caso en el caso del gobierno se trata del bien común el bien común el bien común con todos los recursos que tiene el Perú es para organizarlos me decían que no son Miguel me decían no son 25 26 27 ministerios son 19 puta madre 19 ministerios es una asquerosidad es una vulgaridad es una vulgaridad es una vulgaridad por el amor de Dios es una vulgaridad 5, 6, 7 ministerios y tendría que ser 5 nada más eliminen toda esa mierda qué barbaridad tiene que ser un gobierno efectivo chico y efectivo unas fuerzas armadas chicas y efectivas qué horror Dios mío así no van a salir adelante van a seguir jodidos van a seguir cagados 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 pero es una cosa que uno dice puta madre carajo pero qué qué educación recibe la corrupción pero si tú eres un corrupto de mierda el hombre pro el hombre pro nunca un hombre pro hizo nada por nadie un hombre pro es un cero a la izquierda no va ni para adelante ni para atrás ni para el este ni para el oeste qué es lo que están buscando tienen que tirar para adelante para adelante para adelante así hacia adelante hacia adelante hacia adelante no pueden estar pensando en estupideces tiene que haber una visión una visión una visión esta gente se está peleando para aferrarse mantenerse en el poder para poder cobrar una quincena ahora pusieron a esta chica de esta señorita de primer ministro y su única entonces para ella esta señora ¿cómo es su nombre? Betsy Chávez la funcionalidad del cargo pasa por mantenerse en el poder y defender al presidente y ¿dónde queda el país? ¿dónde queda el país? ¿dónde queda el país? porque ha perdido la noción de la funcionalidad del cargo tienes que tirar para adelante si no lo entiendes te tienes que ir te tienes que ir porque perdiste la capacidad de entender las razones por las que fuiste llamado te tienes que ir pero no lo entienden y entonces un país de 33 millones de habitantes está completamente paralizado completamente paralizado ¿quién va a invertir un mango en gente que no sabe hacia dónde vas y no sabes hacia dónde vas te jodiste nadie nadie mete plata nadie te quiere es así de simple así de simple yo entiendo que yo entiendo que todo el mundo quiera cuidar su ranchito yo lo puedo entender yo lo puedo entender yo adoro 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 este lugar adoro South Beach adoro mi departamento adoro mis cosas no me gusta que nadie toque mi ranchito está bien yo lo puedo entender pero loco si tú trabajas para una empresa tú tienes que servir esa empresa tú tienes que servir esa empresa si tú trabajas para el gobierno peruano tienes que servir al país para eso te contrataron para eso te eligieron pero este señor claro no se le puede pedir mucho porque él no entiende él es analfabeto esta persona este sujeto es analfabeto ¿qué le vas a pedir? el peruano está completamente secuestrado por la mediocridad ha sido secuestrado por la incompetencia y aparece la media los comentaristas los politi ¿cómo se dice? politólogos politicólogos y sus mismas opiniones pasan por las reyertas las trifulcas los pleitos ya no pasan por ver la funcionalidad del cargo el objetivo es sacar adelante al país eso ya no importa no importa ni siquiera la media se da cuenta de eso porque han caído en el mismo hoyo de estar completamente perdidos y el país a la deriva el país a la deriva y qué mierda qué mierda y entonces claro mediocridad cuando ya no te importa loco ah qué mierda total y entonces viene la frase que se vayan todos ok se van todos y después ¿y después qué? ¿y después qué? ¿y después qué? ok López Aliaga ¿y qué gente tiene López Aliaga? ¿quién lo va a acompañar? ¿quién entiende su visión? López Aliaga pasa mucho por la ejecución ok tiene tiene una tiene buena visión pero su capacidad pasa por por ser un gran ejecutor ok él entiende lo que es la funcionalidad del cargo él lo entiende bastante bien ¿y después qué? entonces están jodidos están jodidos ni la prensa entiende lo que está pasando porque claro la prensa actúa de acuerdo a su beneficio el congreso de acuerdo a su beneficio el ejecutivo de acuerdo a su beneficio y el presidente de la república no quiere ir a la cárcel entonces cada uno está cuidando su ranchito y si cada uno cuida su ranchito ¿dónde queda el país? la misma biblia lo dice una casa dividida está liquidada por el demonio no puede tirar para adelante la biblia lo dice el que le entienda la biblia lo dice no puedes llegar al gobierno a decir ¿y qué hay para mí? no, no hay nada para ti loco no hay nada para ti no hay nada para ti no hay nada para ti es para el pueblo para los ciudadanos tienes que buscar el bien común esta gente no lo entiende miren este señor Silva me parece el que era ministro de transportes había formado una mafia de dos, tres años qué cosa asquerosa una cosa pero inmunda yo soy una persona sucia pero en mi puta vida le he robado nada a nadie loco a nadie yo no sé esas cosas no sé esas cosas men no sé yo no sé lo que es eso lo que hagas tienes que tener una visión una visión de qué mierda es lo que quieres hacer qué mierda es lo que quieres ok cuál es tu visión te vas a comprar un automóvil y le vas a meter una bomba ok por lo menos ya sabes lo que vas a hacer te metes 75 mil dólares en un automóvil le metes una bomba pero ya está bien tienes un plan por lo menos eres un destructor por lo menos tienes un plan yo respeto eso pero llegar al gobierno a la casa de Pizarro y no saber qué mierda vas a hacer del país ahí está el problema ahí está el problema y después qué y después qué y después qué y entonces claro la gente los peruanos que viven en Australia los peruanos que viven en Canadá en Europa llámese España Italia hay peruanos en Japón México ni hablar de Estados Unidos no es una comunidad muy grande como muchos piensan obviamente que se olvidan del país se olvidan del país les importa un huevo viven de los dólares yo soy un tarado que que quiero mucho a mi país y siempre lo tengo pendiente yo soy un idiota nací tarado hay gente que nacen tarados yo es el problema mío nací idiota no puedes llegar no puedes llegar